Si no hay más, nunca verás, por la vida de la vida Si era tu alma más, si era la vida de la vida No te preguntarás, no hay una sola que busca tu voluntad No te preguntarás, no hay una sola que busca tu voluntad No te preguntarás, no hay una sola que busca tu voluntad No te preguntarás